Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un tema de un video que ya realizamos previamente, que es el uso del clenbuterol. ¿Por qué no debemos de consumirlo si nosotros hacemos ejercicio? ¿Cuáles son sus consecuencias y cuáles son los motivos por los cuales también se llega a consumir en el deporte? Bien amigos, pues en el video previo les explico ampliamente lo que es el clenbuterol. El clenbuterol, bueno, les doy una breve recapitulación. El clenbuterol es un medicamento que se le conoce como simpático mimético y principalmente es un broncodilatador, es decir, se utiliza para dilatar los bronquios. Se utiliza mucho en pacientes que están enfermos de la vía pulmonar, ¿sí? Sobre todo cuando tienen algún tipo de neumonía. En los niños chiquitos, en los niños asmáticos se utiliza bastante. En los niños que, refiero puros niños porque es donde más se utiliza en los niños. También en adultos o en algunas personas adultas mayores también se llega a utilizar. Pero se utiliza en muy bajitas dosis. Casi siempre lo venden como jarabe y lo combinan con otro medicamento que se llama ambroxol, que es para tratar de hacer la flema más líquida y pueda ser expulsada. Entonces, como ya les comenté, se utiliza mucho en asma, en hiperreactores bronquiales, en personas que están enfermas de algún tipo de neumonía y que necesitan que sus bronquios se expandan y puedan respirar mejor. Ahora, por ejemplo, en algunos pacientes de rehabilitación que estuvieron por esta enfermedad que nos atacó en la pandemia a todo el mundo, también se utilizó el clenbuterol. En general, es un medicamento que se utiliza ampliamente en la medicina, pero se utiliza como broncodilatador. Es decir, para que el paciente pueda respirar mejor secundario a una enfermedad bronquial que va a disminuir la capacidad de inhalación y de exhalación por parte del paciente en cuanto a aire y por lo tanto de oxígeno, ¿no? Entonces, es su principal función. Ahora, ¿por qué se utiliza en el deporte? En el deporte se utiliza porque el clenbuterol sirve también como un anabólico. ¿Y qué hacen los anabólicos? Los anabólicos, en términos generales, meten agua, meten minerales a las fibras de actina y de miocina. O sea, las fibras de actina y de miocina, al contraerse y al relajarse, lo hacen mediante procesos bioquímicos que incluyen una gran cantidad de minerales, entre ellos el calcio y el potasio. Ahora, este medicamento, que es el clenbuterol, mete más minerales, aparte de estos y muchos otros que interactúan en la membrana y en el citosol de lo que es los filamentos de actina y de miocina del músculo. Entonces, hinchan al músculo, lo dilatan, lo engrandecen. ¿Por qué? Por este depósito de minerales y de agua dentro de la fibra muscular. Ahora bien, ¿qué otra acción se considera como de anabolismo? Es el crecimiento muscular, que es la hipertrofia y la eliminación de grasa. Eso es cierto. Todos los anabólicos disminuyen la grasa periférica, la utilizan como energía y sirve principalmente para la contractilidad muscular por parte del músculo esquelético que tenemos, sobre todo en las fibras musculares externas. Pero viene la contraparte. Todos los anabólicos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios, efectos adversos. ¿Cuáles son uno de los principales? El crecimiento del corazón. El crecimiento del corazón es benéfico siempre y cuando sea acorde a nuestras necesidades. Pero hay ocasiones en que el corazón se empieza a hacer grande, grande e ineficiente. Ya no puede bombear la suficiente sangre a nuestro cuerpo y entonces comienza a hacerse un corazón ineficiente que no alcanza a bombear toda la sangre a nuestro cerebro, a nuestros músculos, a todo nuestro cuerpo. A pesar de que el corazón está grande, pero ¿por qué las fibras no alcanzan a contraerse de manera óptima? A esto ya en estadios avanzados se les conoce como insuficiencia cardíaca congestiva porque comienza a acumularse más sangre de la debida en la parte de nuestro corazón, sobre todo en los ventrículos y en las aurículas. Y esto lleva, por supuesto, a fallas en las aurículas y en las válvulas de nuestro corazón. Entonces, bueno, todo esto es debido a este tipo de medicamentos. Y por supuesto, también tiene que ver el estilo de vida, ¿no? Cómo vivamos, qué comamos, nuestros triglicéridos, nuestro colesterol, la cantidad de ejercicio que hacemos, qué tipo de ejercicio es el que hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué no consumir clenbuterol como suplemento alimenticio? Bueno, pues por todos estos efectos adversos. En el video previo me encontraba yo algunos comentarios que decían ¡Ay, pero si consumes poquito no te pasa eso! O este cuate, este médico es un alarmista. Este, ¿ustedes consuman a tal dosis? Llegué a ver un comentario de esos que, por supuesto, lo borré. Porque, no, no, amigos, les hace mucho daño si consumen altas o bajas dosis. De por sí, las dosis de clenbuterol son bajas, ¿eh? Para ocasionar una dilatación bronquial. Ahora, si las consumen altas, puede ser todavía más delicado. Entonces, es uno de esos fármacos que yo, como médico, de ninguna manera receto para personas que quieran aumentar su masa muscular. Nunca, nunca lo he recetado, ni lo recetaré. Y si ustedes están pensando en tomárselo para elevar sus músculos, de una vez se los digo, no se los recomiendo. Ni siquiera les voy a decir dosis porque no les hace bien a su salud y no es un medicamento que se utilice para eso. Esa no fue su función. Su función es ser un broncodilatador. ¿Sale? Ahora, en algunas carnes pueden encontrar trazos de clenbuterol. Claro que sí. Sobre todo carne de vaca, carne de res. ¿Por qué? Porque a las reses las engordan con clenbuterol. Los ganaderos ya saben, les ponen en sus alimentos grandes cantidades de clenbuterol y las vacas, pues de todas maneras son sacrificadas, las reses. Entonces, muchas de las reses ya llegan con una insuficiencia cardíaca y a la hora de que las matan, las fibras musculares contienen grandes cantidades de clenbuterol que se almacenó durante todo el tiempo que estuvieron consumiéndolo las vacas, ¿no? O las reses. Entonces, eso puede hacer que la persona que está comiendo en exceso carne de res pueda tener niveles de clenbuterol en su sangre, aparte del colesterol y los triglicéridos y la grasa que puede llegar a tener el exceso de la carne de res. Y entonces, esta persona puede estar consumiendo este anabólico sin darse cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con modular de forma importante el consumo de carne de res. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la información. No olviden suscribirse al canal. No olviden dejar sus comentarios, compartir este video. Si les gustó la información, por favor, compártanlo en todas sus redes sociales. Den like. Y si quieren dejarnos alguna aportación, pueden hacerlo en el botoncito que tiene forma de corazoncito que está aquí abajo, que se llama Super, Super Gracias. Bueno, amigos, pues como siempre, yo les mando un gran abrazo. Les deseo que estén muy bien. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!